Dicen que a la tercera va la vencida, ya tenemos al diputado, creo que sí, así es el diputado. Germán Escarra, diputado, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días, nos escucha. Buenos días, cordiales, saludos a Ayr, saludos a Pedro también. ¡Qué grato escucharlo! ¡Qué grato! Gracias por acompañarnos. Diputado, queremos revisar con usted justamente sobre este recurso contencioso que presentó el primer mandatario nacional ante el Tribunal Supremo de Justicia. El alcance que tiene esta medida y por qué acude el primer mandatario nacional ante el TCJ. Bueno, el presidente candidato reelecto a la presidencia de la República en conformidad a la Constitución, Nicolás Maduro Moros, asiste acompañado del Procurador General a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia con fundamento en el artículo 297 de la Constitución que, además de organizar los artículos anteriores del Poder Electoral, concluye con la jurisdicción contencioso electoral. ¿Por qué asiste el presidente en primer lugar? Porque se produce una situación grave, aunque notoria, comunicacional, que son agresiones a la plataforma electrónica del Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, un sector extremo de la derecha venía haciéndolo antes en realidad y en el propio proceso, pero a partir de la noche de la elección comenzó por todo el país y en el exterior a manejar la idea de fraude, que había un fraude electoral. A eso debe agregarse los hechos violentos, lamentables, por los grupos contratados por el sector del candidato del mundo, González Urrutia. Ahí se dañaron universidades, escuelas de educación, primaria, 34 liceos, centros de diagnóstico integral, centros de salud, 30 ambulancias, farmacias, centro de almacenamiento de alimentos, radios comunitarias, estaciones del metro de Caracas, trenes incendiados en Valencia, unidades, pues, de autobús, monumentos, estatuas, incluso un hecho insólito, no solamente derribar las estatuas del comandante Chávez, sino también de nuestros líderes originarios de los pueblos indígenas, en particular el indio Coromoto, que es el que le da el nombre a la Virgen Patrona de Venezuela. En todo caso, empieza a profundizarse polemológicamente la violencia y el presidente tiene, por supuesto, varias alternativas, además de desplazar los mecanismos y estructuras para la seguridad ciudadana en particular. Una forma es la de ir a un amparo constitucional, lo que no ocurrió. La otra forma es una expresión muy agravada, aunque está en la Constitución, que es decretar el estado de excepción, lo que tampoco hizo, sino que prefirió ir al sistema judicial contencioso electoral, como dije, previsto en el artículo 297 de la Constitución. Ahora, ¿cuál es el objeto? En primer lugar, no se trata de una autoimpugnación, como algunos han pretendido decir. El contencioso administrativo, basta leer las bases del contencioso administrativo venezolano, hoy en el artículo 293 de la Constitución, se refiere en primer lugar, ciertamente, a las nulidades, se refiere a los servicios públicos, a la restitución o sanciones de carácter económico, y finalmente, a lo que es fundamental en esto, al restablecimiento de la ley, el orden, el Estado de Derecho, lo que los abogados llamamos la situación jurídico-subjetiva infringida o menoscabada. De tal manera que el presidente acude a la sala electoral en el marco de la Constitución y con fundamento en ella, para solicitar el restablecimiento de la situación que se había planteado. En este sentido, la sala electoral admite el recurso e inmediatamente notifica, cita, a los 10 candidatos. De los 10 candidatos, solo asistieron 9. El señor González Urrutia, que tampoco asistió a la firma del acuerdo electoral de reconocimiento de las elecciones, pues tampoco asistió a esta sesión del Poder Judicial. Hay que aclarar a la opinión pública que no es que haga eso y no ocurre nada. En realidad, él podría incurrir en lo que los abogados llaman situación de contumacia y rebeldía, lo que traería consecuencias muy delicadas. Algunas de ellas, sobre todo en la insistencia de ese comportamiento, podrían trasladarse al ámbito de lo penal. En todo caso, bueno, es una decisión que tomó la de volver a abstenerse y la de seguir no solamente diciendo fraude, sino ahora con el forjamiento de actas, con los medios de comunicación hollywoodenses de los Estados Unidos, intentar colocar una matriz de opinión in extremis, según la cual el presidente Maduro habría perdido desastrosamente y ellos, en este caso el señor González Urrutia, había ganado. Basta ver las exposiciones brillantes, acertadas, serias, responsables de Jorge Rodríguez, donde él precisa acta por acta lo que está ocurriendo, no solo en el tema de firmas planas, sino también en el tema de crear una especie de narrativa sumamente peligrosa. Ahora, doctor, ¿qué pudiera ocurrir si este candidato no acata la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de solicitar las copias de las aptas? ¿No las entregaría al máximo tribunal de la República? ¿Qué pudiera ocurrir si este candidato no acata la decisión del Tribunal Supremo de Justicia? Por lo que en una sana lógica quedaría muy claro ante el país y ante el mundo la enorme mentira colectiva que han intentado imponer. Si usted grita o plantea o señala que hay fraude, bueno, debe probarlo, porque el presidente y los demás candidatos están probando con claridad que los números son los que ya en dos oportunidades ha expresado el poder electoral, que por lo demás es un poder en Venezuela, no es una oficina, no es el Ministerio de Relaciones Interiores, no es un sector de la administración como ocurre en otros países, incluso en los Estados Unidos, no es una gobernación, no es un poder como lo es el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, el Ciudadano. Eso ocurre en la Constitución de 1999, hoy vigente. Es un poder electoral, autónomo, independiente, además con compromisos muy serios de acuerdo de la Constitución con la honestidad y la transparencia. En ese sentido se ha manifestado el poder electoral, quien también es de advertir, creo que fue el día de ayer, se produjo una decisión de la sala electoral dándole 72 horas para que entregue todas las actas de todas las mesas en primer lugar y que también entregue todos aquellos elementos de convicción y algunos otros elementos en lo que respecta a las dos, tres agresiones que sufrió la plataforma de carácter tecnológico. Es de advertir a las ciudadanas y ciudadanos de todo el país que oyen este pedagógico y maravilloso programa de ustedes, hay que advertir que lo que en realidad se busca es confundido. En el orden geopolítico internacional lo que se busca es debilitar a Venezuela para entonces, mediante un zarpazo, una intervención, de acuerdo a la nueva doctrina de seguridad y defensa de los Estados Unidos, intervenir y así apropiarse como han querido de nuestros recursos petroleros, gasíferos, diamantíferos, auríferos, de minerales extraños, etc. Diputado, gracias por acompañarnos. El diputado Germán Escarraga conversando con nosotros, aclarando algunas dudas con respecto a este tema judicial.